Nos enteramos ayer es que el detenido lo iban a liberar en la noche, o sea, no obstante de que lo agarraron, que asesinó a su compañero, lo agarraron, en el momento de los hechos pues siguieron a su casa, lo detuvieron, lo ponen a disposición y aún así pues ahora sí que sabemos que la justicia también tiene esos pros y contras, en este caso pues ellos cuentan con una recomendación política y tienen el recurso económico y lo iban a dejar libre, por eso es que nos manifestamos, de hecho desde anoche está lo que es la mayoría de la comunidad de Santo Domingo Tonalá, independientemente de familiares, también viene gente de la comunidad en apoyo a los compañeros porque pues no es la primera ocasión que hacen estos actos estas personas, esta persona dice que de por sí ya ha sido una persona muy conflictiva y siempre queda impune por la misma situación de que cuentan con el recurso económico y pues el apadrinamiento político que le llaman, entonces la idea ahorita pues vamos a tomar la subprocuraduría, exigimos la justicia, exigimos que no se le libere, que se le castigue a esta persona por el delito que cometió y no vamos a parar, no obstante que sea familiar de personas que tienen cargos opuestos políticos importantes, nos van a amedrentar, lo que estamos exigiendo es justicia para el compañero fallecido, para los familiares que aquí están, están los papás del delito y es lo que vamos a estar haciendo ahorita, igual vamos a pedir una audiencia con el procurador para que no se vicie, por lo regular termina viciándose esto y termina cambiando las versiones, le dan derecho a fianza y sale libre porque cuenta con los recursos, entonces no lo vamos a permitir como FENIC, no lo vamos a permitir como comunidad de Santo Domingo Tonal, igual no se va a permitir esta acción ya, yo creo que ya estuvo suave de todo ese tipo de arbitrariedades, no porque sean personas de estratos recursos, quiere decir que se les puede hacer lo que quieran, ahorita cuentan con el respaldo de FENIC, en la ciudad de Oaxaca también van a estar marchando unos compañeros por la misma situación y vamos a pedir esto, tienen el apoyo total y el castigo a esta persona porque no es que lo vayan a buscar, ya está detenido, pero le digo de una otra manera, pues ya lo iban a dejar en libertad anoche, en base a la presión que se está ejerciendo por la población, por los familiares y nosotros como organización, pues vamos a hacer hasta lo imposible para que no salga, para que se le castigue. Vamos a hacer, estamos haciendo un plan de acción de manera indefinida, de menos a más, ahorita vamos a presionar precisamente aquí en la procuraduría, vamos a esperar la respuesta que se tenga y en caso de no tener respuesta, pues vamos a agudizar un poquito las acciones, vamos a lo mejor a bloquear la carretera o vamos a ver algún otro tipo de medida para que se nos escuche, se haga justicia.